¡Suscríbete! Que le pego tupido, que no se me escapa Que da malherido de tanta Navaja lirical, que le escupo, que tiro Que me sale de la garganta Que yo nada les doy, pero nada le pido A ninguno de esos vagafantas Que la vida es letal, que sale y bolesta Y que la mirada se les quebranta Que me dejen estar, que me dejen en paz Que yo traje de más, que les falta Que les queda la cara re desencajada Cada que fuman de mi planta Que es demasiado fino, demasiado brillo, demasiado filo Que mata, que te pongas al tiro Que es que donde mires, en donde te meto la pata Uno, tres, uno, dos, yo El horno nos tapa pollos Que es super latigo, que es super latino Que es super latino, que la follo Que si no lo rompo, lo apoyo Le pego en el punto de apoyo Quítate que si no te arroyo, que ha llegado el dealer El amo, el embrollo, que tengo el control Que tengo el monopolio, que todo terreno Todo territorio, que llevo las drogas En el portafolio, para hacer dinero Para hacer un emporio, que no es un misterio Que lo toma en serio, que sueña en spray, que suena en el estéreo El sonido original del guero Muerte y leña, más traicionero El sonido original del guero El sonido original del guero Get up, get up, get up Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.